El 9 de mayo celebramos el Día de Europa. Pese a todos los malos momentos que, por diferentes motivos, estamos pasando como europeos y como europeas que somos, el balance es sin duda positivo. Se han hecho avances que los padres fundadores de esta Europa fueron incapaces de imaginar. También es evidente que necesitamos más, pero si hoy no existía Europa, todos estaríamos deseando construirla. Creemos que todo momento crítico tiene que ser la ocasión para seguir luchando y salir siendo más fuertes. También es la ocasión de darnos cuenta de que no podemos volver la espalda a lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Europa es más de los países que la forman. Tiene que serlo. Este es uno de los mayores retos al que nos enfrentamos. Pero hoy más frentes de batalla y, no por ello, menos ambiciosos. Europa es una construcción gigantesca que no puede parar. Europa se está transformando y debemos de ser conscientes y adaptarnos a esta situación para poder afrontarla de una manera mejor. La crisis económica mundial ha echado por tierra años de progreso económico y social, exponiendo las debilidades de nuestro sistema. Al mismo tiempo, se han intensificado diversos retos a largo plazo, como son la mundialización, la presión sobre los recursos naturales y el envejecimiento de la población. Los problemas a los que nos enfrentamos diariamente no son griegos, portugueses, españoles, franceses o alemanes, sino principalmente europeos. Y la única solución es apostar por una solución común. Apostar por Europa, por más Europa, pero no como una quimera, sino como una solución real, política y, sobre todo, social, de prosperidad y futuro europeo. Con todos estos retos y con la ilusión de apostar por una Europa mejor para todos y para todas, Cartagena se siente hoy y de aquí en adelante mucho más europea, mucho más Europa. En esta esquina sur del Mediterráneo, esta frontera sur de la Unión Europea, Cartagena creo que tiene mucho que decir y Cartagena creo que va a decir mucho de aquí en adelante, porque creemos que somos un elemento fundamental en la construcción europea y que lo que vayamos a decir desde aquí, los planteamientos que desde aquí podamos retomar y podamos ofrecer a Europa, tienen que tener una repercusión importante. Y estoy muy contento de ver que aquí todos apoyan, porque hay que pensar siempre en el futuro y sin Europa España no sería la misma cosa ahora. De tema local, por mi provincia en Francia, hay que saber que es el senador de mi pueblo que ha firmado por Francia la aceptación de España en la Unión Europea. Es importante saber que en Europa se puede enterrar solamente un país democrático con políticas sociales importante y que estoy casi seguro que si no había existido la Unión Europea, seguramente la Europa del Este no sería la misma cosa ahora y los problemas serían muy importantes. Pensar que se pasa en Ucrania es que se puede pasar en Chequia si no había la Unión Europea ahora. Pensar que se puede pasar en la exclusión europea. En este momento, la Europa de la Ciudad 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 de los Objetes. Gracias.